pero en realidad el enigma nunca se resolvió quién era este hombre de la máscara de ayer estamos en nuestro canal de youtube esperamos que se suscriban que activen la campanita para que lleguen pronto las notificaciones que compartan y desde luego los likes mi página me recomienda puntocom y con nuestros aliados de la agencia mundial de prensa de colombia uno de los misterios más grandes en la historia de francia parece ser el del hombre de la máscara de hierro que circuló en el país desde el siglo 16 y 17 y que alude a un extraño preso en la bastilla con el rostro cubierto por una careta y cuya identidad jamás se ha podido establecer con certeza desde entonces han circulado miles de versiones diferentes de este individuo y se han citado muchos nombres se los voy a leer por ejemplo se dijo primero que el militar vivián de bulón acusado por el rey luis 14 de cobardía se habló también de nicolás fuquet ministro de economía de luis 14 arrestado el 5 de septiembre de 1661 por corrupción otros dicen que cuando vivió en francia fue encarcelado ricard tronwell hijo de oliver tronwell el llamado lord protector de inglaterra y que para que nadie lo conociera y evitar conflictos internacionales le taparon la cara con la máscara esto otro dice que fue el escritor que a batismo con amor ya el autor de la bar en fin se dice también que otra de las versiones que hay la una de las más recientes se habla de un tal eustache dogeo un ministro de la época del cardenal mazarino que fue convicto de traición a la patria y la de la escritora de la versión del escritor alejandro huma que es la que la que recogió de parte de voltear en su novela del condo de braille o esta novela que fue llevada al cine en el 98 protagonizada por los nardos de cambio es la que se señala que el precio de la máscara de hierro era el hermano gemelo del rey luis 14 pero este individuo no era un personaje de ficción era real del todo y quien primero iba a conocer su existencia fue el filósofo ya maría arugués voltea uno de los enciclopedistas intelectuales cuyas enseñanzas sirvieron de base y argumento para la revolución francesa a juez voltea estuvo encerrado en la bastilla desde mayo de 1717 hasta abril de 1718 la causa de este encierro va a haber insultado con unos groseros versos al regente de orleans y a su vida pero bueno al margen de eso en su obra el siglo 14 el siglo de luis 14 mejor decirlo de luis 14 volver a quien se le atribuye ser el autor de la hipótesis de que el precio era el gemelo de luis 14 y que fuera recogida por dumas en su novela afirma que el individuo recibió un trato especial y poseía gustos especiales desde luego orden no conozco al famoso preso que murió en la bastilla en 1703 pero afirma haber recogido de carceleros y de presos que tenían mucho tiempo en el penal esas presiones se envió con máximo secreto dice volver en su obra se envió con máximo secreto al castillo de la sal de la isla de santa maría en el mar de provenza a un prisionero desconocido de estatura superior a lo común joven y de la más bella y fina estampa durante el viaje el prisionero llevaba una máscara cuya mentonera tenía resortes de acero que le permitían comer con la máscara puesta había órdenes de matarlos y se le quitaba la máscara permaneció en la isla hasta que un oficial de confianza llamado saint merri alcalde de piñedor designado alcalde en la bastilla en el año de 1690 fue a buscarlo a la isla margarita y lo condujo a la pastilla siempre enmascarado el marqués de los guajos a verlo a la isla antes del traslado el desconocido fue llevado a la pastilla donde se alojó espléndidamente no se le negaba nada de lo que pedía su mayor gusto era por la ropa de una finesa extraordinaria y por los encajes tocaba la guitarra se le daba la mejor comida y el alcalde rara vez se sentaba delante de él indica el escritor en su obra el siglo el hermano jamelo de luís 14 en realidad esta hipótesis fue manifestada por volteo quien decía que esta era la razón para haberle colocado la máscara y para el tratamiento especial que se le daba en la prisión la versión fue recogida por dumas en la máscara de hierro y llevada al cine con leonardo dicaprio como protagonista recientemente a finales de los 90 según la novela luís 14 era un tirano absolutista y cruel a quien el pueblo odiaba los tres mosqueteros descubrieron que el preso de la máscara de hierro era en realidad philip el hermano del rey hermano gemelo del rey y tras muchas aventuras y bueno valientes cosas que hicieron lograron hacer el intercambio al final philip es ahora el rey y su hermano el verdadero luís 14 es el prisionero con el rostro escondido detrás de la máscara bueno hasta ahora todo es ficción el enigma subsiste y al parecer ya jamás podrá ser aclarado ustedes qué piensan quién era este hombre de la máscara de hierro